de nuestra oración, pedimos Señor inclusión sobre nuestras vidas, habla Señor en nuestras vidas por medio de tu palabra, unge Señor nuestro entendimiento, unge nuestro ser, nuestro corazón para que podamos recibir tu palabra Señor en esta hora, que podamos hacerse en cualquier voluntad, te lo pedimos Señor en tu nombre bendito, en el nombre de Jesucristo, amén y amén. Quiero hablar en este día, miren hermanos, es muy importante que nosotros estemos conscientes del tiempo presente, de lo que estamos viviendo, de lo que sucede, y vamos a hablar acerca de las plagas, ¿quién sabe que es plaga? ¿Quién es una plaga? Bichos ¿Saben qué son bichos? Insectos ¿Sí saben? Y hay plagas La Biblia dice que cuando Moisés Fue cuando el Señor mandó a Moisés A que rescatara al pueblo de Egipto No quiso, no quería Paraón soltarlo Pero el Señor mandó, Dios mandó plagas Una de las plagas Era de ranas ¿Cuántos se acuerdan? De ranas, de plagas Por donde quiera, vea hermano, por donde quiera A ver los cobertores Los gabinetes se dieron plagas Iban a acostar y estaban las ranas Imagínense que en la cama Y no estaban y había plagas Hermano, estaba Estaba en su Emplagado de ranas Y luego le dicen que hubo otra plaga ¿Qué dice cuál es la plaga? De moscas Había una plaga de moscas No dejan comer las moscas ¿No? ¿Por cuántos les gusta comer las moscas? Nadie que viene a comer las moscas Y luego dice que hubo otra plaga La plaga de ¿De qué? De piondos Imagínense nomás Todos los egipcios Piondos Y dice como si traían sudor ¿Cómo andaban ahí? No es el escenario Y luego dice que había otra plaga ¿No se acuerdan? Apulines Angostas ¿Amén? Y luego que hubo otra plaga Entonces las plagas Iban y la gente no podía vivir ¿Y él? Estaba incómoda ¿Amén? Entonces parece que el año pasado Dice que había dicho Decía que había una plaga de moscas Aquí está Yo no sé si fue cierto Pero si Se miraban Dos que tres moscas Ahí estas ¿Por qué hay una plaga? ¿Quién está? Aquí hay una plaga ¿Quién sabe de qué es? ¿Estás? No Eso no Hay poca plaga de chichis Yo no tengo chichis en mi casa Ni las conozco Entonces no es plaga ¿Eh? No Ya se parecieron Hay una plaga De gente Que es una de los basureros ¿No se han visto? Esa es una plaga De jóvenes Anda la gente por ahí Y ya la gente anda Y yo a veces lo veo Sábado que es punto de venir En la oración de la mañana Vendrán haciendo ruido Y pues quedando por ahí Están siguiendo ¿No? Están dando los ojos de la basura Es una plaga Entonces vamos a hablar de plagas Que nosotros como cristianos No nos permitimos Estamos incómodos Hay incomodidad A ver Yo no sé si alguien Ha tenido un plaga De ratones en su casa ¿Nadie? 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 Hermanos Yo creo Yo no he tenido eso Pero yo creo que Una plaga de ratones Hermanos Está a ser incómodo Ahí alguien me dijo Por ahí que Una persona que Había ratones en su casa Y estaba incómodo Y no estaba Y no sabía que hacer Y dice que Él le puso trampas Que todo salía Y le puso Se llevaban la trampa Y luego les puso Eso Pegamento Dice que se pega Pegamento Y se llevaban también Cualquiera Dice que no sé qué hacer Hay plagas de ratones En su casa Pues ¿Qué hago? Pues compre un gato ¿Verdad? Aunque sea Pero a veces Están los gatos Ya tienen miedo De tantos Que son los ratones Pues hay plagas Hermanos También en la iglesia Van de cristo Y cuando hay plagas En la iglesia En el cristiano Ni a la persona Lo dejan desarrollarse Porque hay plagas Vamos a hablar de cinco plagas Que atacan al cristiano Amén Van de cristo Esto es importante Porque necesitamos saber Porque estas plagas Si las atacan a usted Atacan a sus hijos Amén Amén Y si yo no sé Si usted le pica una a él Que le pique Pero no quiere Que le pique a su hijo O sí Amén Si hubiera Si le fuera Para picar a un animal Estuviera poniendo una víbula Y le fuera a picar A su hijo ¿Lo deja? No ¿No lo deja? ¿Por qué no? Que le pique a él Mejor reina usted No, ¿verdad que no? Que se lanza Usted lo protege Preferible que Que le pase a usted Que no le pase a su hijo Dicen que ahora En los terremotos Que hubo allá en México Una persona Por ahí murió Y cuando lo sacaron Lo sacaron Que estaba Abrazando a su hijo Su nieto Algo así No sé si a mí se dio cuenta Murió Pero así con su hijo Así lo sacaron Es amor Por amor A esa criatura Prefirió dar su vida Y morir Entonces nosotros Tampoco queremos Que le pase nada A nuestros hijos Entonces es importante Que nosotros sepamos Acerca de lo que está sucediendo Lo que nos quiere robar La bendición Lo que nos quiere apartar De Dios Si, tenemos que poner Tenemos que tener cuidado Amén Porque esas plagas Fíjese nomás Esas plagas No nos van a dejar Desarrollarnos como iglesia Esas plagas No van a dejar Desarrollarse usted Como cristiano No van a dejar No dejan ni desarrollarse Una persona Dice la Biblia Vienen con las manos caídas Y las rodillas paralizadas Entonces cuando sucede eso Se pierde la energía No hay energía Madre Cristo Amén Y cuando hay esa plagia Hermanos Miren no hay una diferencia Entre las cosas Que son importantes Miren nomás esto Y las que son Y las que no son de urgencia Las que son importantes Y las que no urgen No sabe la diferencia La persona Le da lo mismo Venir a la iglesia El domingo Le da lo mismo No venir a la iglesia Amén Madre Cristo hermanos Entonces tenemos que Tener cuidado de eso Porque esas plagas Nos atacan Y son cinco plagas Que vamos a ver El día de hoy Pues todos tenemos En nuestra casa El cuidado De que no entren Esos bichos Tenemos puertas Tenemos ventanas Y las señalamos Protegemos Que no se metan Que no se metan A robar Que no se metan A nadie Que esté segura En nuestra casa Pues tenemos que ver También que esté segura En nuestra vida cristiana Amén Amén hermanos Pues tenemos que estar seguros Nos tenemos que asegurar Que no se filtre Ninguna clase de animales O bichos O ninguna Ninguna plaga En nuestra vida Pero no solamente En nuestra casa Tenemos que ver También nuestra vida Personal Como cristiana Amén Dice el verso 2 Ahí donde leímos En tiempo aceptable Te he oído Y en día de salvación Te he socorrido He aquí ahora El día de salvación Y hoy es el día de salvación Hay que ser libres De todas estas cosas Tenemos que ser libres Hermanos Cristo viene por su iglesia Satanás está trabajando A comer por hora Para llevarse todo Y engañar a medio mundo Y aun hasta los escogidos A la iglesia del Señor Pero usted y yo Le vamos a Hermanos Vamos a ponernos En nuestro lugar Y vamos a reprender Todo eso Para que no nos engañe Satanás Amén Pero ahora Para que nosotros Podamos estar Hermanos Para que podamos Nosotros estar firmes En las cosas de Dios ¿Saben lo que tiene que haber? Tiene que haber pasión De nosotros Hay una pasión Por Dios Tiene que haber una pasión Por las cosas de Dios No es por lo que está aquí Ni por lo que viene Ni por el hermano La hermana No Es porque verdaderamente Amamos a Dios Y cuando se ama a Dios Hay pasión Por servir a Dios Sale un gloria a Dios Un aleluya Hermanos Con esa Con esa espontaneidad Que nadie nos tiene que decir Amén Y gracias a Dios Aquí no tenemos que decirle Hermanos Diga gloria a Dios No tengo que decirle No hay necesidad Porque sabemos Porque hay pasión En nosotros Sentimos una pasión Por servir a Dios Porque hemos entendido Donde nos ha sacado Que es lo que ha hecho Por nosotros Y a donde nos quiere llevar Amén Entonces cuando hay pasión Hermanos Miren nomás Cuando hay pasión Se canta con libertad Amén Porque se necesita Pasión para cantar Yo he visto Quienes cantantes En la iglesia Yo he visto cantantes Que cantan Porque Cantan bonito Pero no hay pasión En ellos Sin embargo Hay otros cantantes Que cantan Con una pasión Yo no sé ¿Cuántos se conocieron A mi hermano? Avila Avila Eliseo Avila ¿Alguien lo conoció? Sí El hermano cantaba Con una pasión Muy suavecito Pero que de alabanzas De alabanzas Cantaba el hermano Nosotros nos conocimos Que estamos en Los Ángeles Entonces hermano Para cantar Se necesita Se necesita tener pasión Para ser padre hermano Se necesita tener pasión Amar a nuestros hijos Porque hay pasión Amamos a nuestros hijos Amén Amén No ama usted a sus hijos Entonces A ver ¿Cuántos te aman a sus hijos? Usted necesita pasión hermano Para amar a sus hijos Entonces si amamos a nuestros hijos Entonces tenemos que ser Apasionados por él Porque ellos sean buenos Porque ellos sean mejores Porque ellos tengan Lo necesario Hermanos Para ser cristiano También se necesita Tener pasión Amén Se necesita amar a Dios Necesitamos amar a Dios Sobre todas las cosas Pero cuando hay esa indiferencia En la mente De los cristianos Cuando hay una actitud De que no me interesa Cuando hay una actitud De que me da lo mismo Amén Si Puede usted decir eso En su trabajo Cuando hay algo mismo Si trabajo aquí o no Si Pero como cristianos Hermanos No debe de ser aquí No debe de haber esa actitud Debe de haber una pasión Por el Señor Amén Entonces para Hermanos Miren Nosotros necesitamos De su Espíritu Santo Para tener pasión Por las cosas de Dios Amén Por eso el Señor Ha dejado de su Espíritu Santo En la iglesia Es una promesa El día que usted se bautizó El día que fuimos bautizados El Señor prometió Darnos el don del Espíritu Santo Y el Señor Ha dado el don del Espíritu Santo A la iglesia Amén Amén Si usted tiene el don Si el Señor le dio el don del Espíritu Santo Entonces glorifica el nombre de Dios Porque es un regalo Que no lo va a recibir de nadie Es un regalo Que hemos recibido De parte de Él Eso no se da de aquí En el cúlpico Eso viene de allá de lo alto Amén 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 Es un don que Dios nos ha dado A la iglesia Y si necesita el Espíritu Santo Para tener pasión Amén Dice Mateo 9.36 Que Jesús al ver las multitudes Estuvo con pasión de ellas Porque estaban desamparadas Y dispersas Como ellas que no tienen pastor Amén Amén Hay plagas que vienen a nuestra vida Que vienen a nuestra casa Que vienen a nuestra alma Amén 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 Y paralizan al cristiano Padre Cristo Le quitan toda la fuerza Para adorar a Dios Gloria a Dios Amén Gloria a Dios Que no nos quiten la fuerza Que no nos quiten hermanos Y la alabanza De nuestra boca Amén Porque a veces Porque a veces venimos Y no trae ganas de adorar Porque tiene frío Padre Cristo Y todavía no hace frío Amén Y no adora porque tiene calor O porque está cansado Es que me veo cansado Hermanos Al Señor se le alaba Aunque vengamos cansados Vengamos frío Vengamos calor Él merece toda la honra Él merece toda la honra La gloria Y la alabanza Amén Ahora Dios El plan de Dios Hermanos Es que la iglesia La adoremos En espíritu Y en verdad Amén Que seamos sinceros En nuestra adoración Porque Cuanto nos queremos ir al cielo Amén Verdaderamente A usted está aquí Solamente porque no tiene que hacer O no tiene a donde ir O estamos buscando Entrar al cielo Estamos buscando Y nos al cielo Amén 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 Que sí Entonces debemos de aprender A adorar Amén Adorar al Señor En espíritu Y en verdad Porque una de las clagas La primera claga Vamos a ver Es El descuido Padre Cristo El descuido Es una claga ¿Sí? Y cuál es Cuál es el antídolo O cuál es la medicina O cuál es el veneno Para matar esa claga ¿Saben cuál es? Es estar alerta Padre Cristo hermanos Hay que estar alerta ¿Sí? No que vamos hermanos El culto Lo vamos a hacer A las tardes de la tarde ¿A quién no ha sido un culto? Pues ¿Dónde estaba? Te van a ir al culto Y no había nadie ¿Cómo? ¿Qué no vino? Sí, sí, vine y luego No estaba alerta ¿Sí? Entonces el antídoto hermanos Para matar esta plaga Del descuido Es estar alerta Dice la palabra de Dios Ser sobrios Y velad Porque vuestro adversario El diablo Como león rugiente Anda alrededor Buscando a quien devorar Si no estamos alertas El león rugiente hermanos Nos va a devorar A ver Y Dios Si yo lo reprenda Si yo lo reprenda Ese diablo Está derrotado Pero usted y yo Tienen que estar alerta Para que no se los presente Hermanos Poderlo rotar En el nombre de Jesucristo Y no descuidar Vuestra vida cristiana Hermanos El descuido es malo Porque cuando la persona Se empieza a descuidar Dime nada Cuando la persona Se empieza a descuidar Hermanos Se empieza a descuidar La oración Y luego Ya falta culto Una vez Y luego Voy a usar los dos Venga Amén Cuando El cristiano Se empieza a descuidar Hermanos Ya no ora Y luego Empieza a fallar El culto Falla una vez Y es ok Y luego Falla dos veces Y luego Ya falla tres veces Y luego Después ¿Sabe lo que sucede? Viene una pesadez De espíritu Amén Ya no quiere Venir a la iglesia Ya se descuidó Ya empezó a fallar Ya empezó A darle A darle lo mismo Si va o no va A la iglesia Empieza a tener problemas Los hijos Se le empiezan A descarrilar La esposa Y el esposo Empieza a tener problemas Y lo que pasa Es que se descuidaron ¿Por qué? Porque no tuvieron No estuvieron alerta Ya no ora Están preocupados En otras cosas Que ya no tienen Tiempo para adorar Ya no tienen El deseo Para adorar Ya viene a la iglesia Canta O escucha los cantos Ya no le saben a nada Paz de Cristo hermano Amén Cuando ya no le saben a nada Es porque ya está enferma La persona Aleluya Ya se enfermó Aleluya No me gusta Así lo voy a quedar Todos A ver A ver Paz de Cristo hermano Porque cuando ya No le tiene sabor Usted Cuando viene a la casa De Dios Cuando lee la palabra De Dios Cuando escucha un canto Cuando ora Si usted ya no le tiene sabor Hermanos El cristiano Empieza a sentir Ya no siente nada Es porque se ha descuidado Es una plaga hermanos Que está atacando a la iglesia Amén Y hay que echar esa plaga afuera Amén Amén Que no entre en esta iglesia Hay que echarla afuera En el nombre de Jesucristo Hay que dar sal de veneno Hay que matarme hermanos Con ese veneno Con ese veneno hermanos Estar alerta Que no venga el desfrido En nuestras vidas Si no viene el hermano Aquí cuantos hermanos Está faltando Hay que llamarle Y le digan Vamos a ver Que le llame el pastor Llámelo usted Llámelo usted también Amén Amén Porque también Es nuestra responsabilidad La vez que llamamos Es que el pastor Le le llame No, no Ya ve usted también Se necesita pasión A ver Amén hermanos Porque ese hermano Se descuidó Está pensando Que las cosas Que está haciendo Están bien No Hermanos Cada miembro de esta iglesia Deben de estar aquí En este domingo A menos No, no, no es miembro De aquí De donde Si Dios es miembro De otra iglesia Asista a su iglesia Si Dios es miembro De esta iglesia Asista a esta iglesia Amén Pero si se está descuidando Entonces tengan cuidado Tengan cuidado Porque entonces Va a venir Esa pesadez Despinto a su vida Lo va a atacar a usted Su familia Sus hijos Y se lo va a llevar Se lo va a comer Amén Se lo va a comer Y es lo que está buscando Satanás Hermano El trabajo de él Es devorar al cristiano Más de Cristo Ese cristiano Se ha descuidado Ya no adora a Dios Y luego viene otra plaga Hermano Pues quizá que le tiró al pastor Un animal Un bicho La que todo Ya ve nada más Como viene Es muy serio No, no es serio Pero no es la realidad Satanás no duerme Él está esperando Que usted se descuide Para llevárselo Engañarlo Y hacerlo caer Pero lo vamos a reprender En el nombre del Señor Amén Si, porque viene otra plaga Hermano Que es la de la indecisión No estamos seguros Tenemos que ser decisivos Amén La Biblia dice que Daniel Dice que Daniel Decidió En su corazón ¿Qué decidió? No contaminarse Con la comida del Rey Porque era ofrecida A los ídolos Y él propuso En su corazón Y tomó la decisión Él decidió No contaminarse Usted y yo hermanos Detemos de decidir No contaminarnos Con las cosas del mundo Amén Amén Padre Cristo Que el mundo Que el mundo no venga A nuestro hogar Que el mundo no se meta A nuestros hogares Hay que echarlo fuera Daniel le dice Que Este Obededón Obededón ¿Se acuerdan ¿Se acuerdan del arca Del arca del pacto? Amén ¿Se acuerdan? Amén Dice que Israel Perdió el arca del pacto No traen el arca del pacto Y luego la dejaron En casa de Obededón Esto por tres meses ¿Y qué sucedió hermano Cuando estaba el arca De la casa De Obededón? ¿Qué sucedió? Había bendición Él fue bendecido Sus hijos eran bendecidos Si Todo lo alrededor Estaba bendecido hermanos Y traer el arca del pacto En nuestra casa Es traer la misma presencia De Dios Usted alabando y alorando Al Señor Usted va a caer Y la mala presencia de Dios Déjeme decirle Que no va a haber nada Ni nadie Que venga en contra de usted Nada ni nadie Le va a atacar El diablo hermano Está derrotado No se le va a acercar Porque ahí está La presencia de Dios Y las plagas hermanos No van a entrar Hay un detector Yo lo he visto No sé si nunca lo he acercado Porque no tenía necesidad Pero dice que hay un detector Que lo ponen ahí En los enchufes de las casas Y que un Una clase de radiación Espaltan los ratones Y a las cucarachas Y a las arañas No sé si han lo acercado ¿No? Dicen que yo no sé No lo dispunde Voy a comprar uno Cuando me digan a alguien ¿Saben que tengo Bichos en mi casa Voy a comprar Y se lo voy a llevar Me dice si funciona Yo no sé si funciona Pero yo creo que sí Porque lo venden Sí Hermanos Cuando traemos La presencia de Dios En nuestra hogar Así cuando está Larga del pacto Cuando nosotros Verdaderamente Hermanos Estamos sirviendo a Dios Y llamamos a la presencia de Dios Nada Nada de esos bichos Nada de esos bichos Se van a acercar A nuestra vida Nada nos va a atacar A nuestros hijos Nada le va a absorber La energía Porque eso Hermanos Absorbe la energía Y luego el cristiano Ya no tiene Ya no tiene Ya no tiene hermanos El deseo De alabar a Dios Ya no tiene el deseo De ir a la iglesia Ya no tiene el deseo De servir Se le ha olvidado Se le ha pasado Porque el enemigo Le ha absorbido Esos bichos Le ha absorbido La energía Y hay que reprender Hermanos Fuera Con la presencia De Dios Eso es lo único Que va a poder echar fuera Hermano Todo eso Quien quiere atacarnos Como hijos de Dios Y es la verdad Estamos viviendo En tiempos Donde Satanás Está buscando Todas las artimañas Está buscando Todas las maneras De atacar ¿Sabe quién? Él no va A un centro nocturno Él no va A una cantina No Él no va allá Y a esos Le pertenecen a Él Él anda buscando En su casa Y en la mía En la iglesia Los que estamos aquí Los anda buscando La manera De a ver Cómo nos hace caer De a ver Cómo nos va A controlar De a ver Cómo nos va Absorbiendo energía Pero si ustedes Estamos alertas Si ustedes Tomamos la decisión De no contaminarnos Con las cosas del mundo Satanás No va a poder hacer nada En nuestras vidas Nuestra mente Nuestro corazón Va a permanecer puro A ver Y luego vamos a tener El problema Pero hay que Traer hermanos Hay que traer La presencia De Dios La Biblia dice Hermanos Que Del profeta Elías ¿Cuántos acuerdan Del profeta Elías? El profeta Elías Dice que el profeta Elías Hermanos El pueblo había 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 Le había atacado El La ¿Qué dije? La plaga 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 Entonces ellos se fueron A servir Los baales Dice Por eso el profeta Dice ¿Hasta cuándo Claudicaréis Entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo Vas a estar Que eres tú Que te vas a decidir A servir a Dios Porque ellos querían Servir al baal Y querían servir a Dios No se puede hermanos Servir a dos señores Usted Dios sabe Los cuales ser Señor de señores Y el rey de reyes Y el está sentado En su trono de gloria Y su nombre es Jesucristo No hay otro Si Y el estaba ¿Hasta cuándo? Les dijo El estaba preocupado Imagínense Nomás el pueblo de Israel Les dice ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo Van a estar claudicando Entre dos pensamientos? No se puede Vivir de esa manera Hermano Usted y yo No podemos vivir Entre dos pensamientos O servimos a Dios O no servimos a Dios Pero si estamos aquí Es porque queremos Servir a Dios Y si estamos aquí Queremos servir a Dios Tomemos la decisión En no contaminarnos Con las cosas del mundo ¿Cómo? Hermano Usted como padre Usted es el sacerdote Y la mamá también Son los sacerdotes Del hogar ¿Sí? ¿Sabe lo que hacía Obededor? Él cuidaba el arca Él cuidaba el arca Y estaba protegiéndola Él estaba asegurado De que nada Malo entrara Él estaba seguro Él estaba Bloqueaba todas las entradas Para que nada Malo entrara Usted y yo hermano Nuestro trabajo Es de bloquear De zapar De sellar Todas las aventuras Todos los huecos Todos los agujeros Que pueden estar Hermanos Los dichos Hay que sellarlos Para que no entren Y destruya nuestra vida Y a nuestros hijos Nuestra familia Amén Está ahí nosotros Yo no puedo decirle A mis hijos Porque ya están grandes Pero usted no le puede A sus hijos Pues son unos jóvenes Intermedios Hermanos Ellos están Ellos están Bajo su protección Están bajo su protección Usted debe de cuidar Usted debe de ser el ejemplo Usted es el sacerdote De que nada Ningún bicho de esos Entre a su casa Y absorba la energía A rato después Hermanos Nos vamos a estar lamentando Porque los hijos Andan en el mundo Andan en las drogas Y luego lloran Ay hermanos ¿Por qué andan en las drogas? Pues ¿Qué hizo? ¿En dónde estuvo la falla? ¿Le falló ahí? ¿Le falló una apertura Por ahí donde se metían los dichos? ¿O no puso veneno? ¿O no le echó el repelente Para que se fueran? ¿Y para que esos bichos No entren? Hermanos A nuestra casa Hay que traer la presencia De Dios A nuestro hogar Y Dios hermano Va a escatar Toda clase de bichos Buenas Esas plagas No van a atacar Los pensamientos De estos jóvenes Miren estos jovencitos No queremos que ellos Sean unos jóvenes Si Cristo no viene Unos buenos jóvenes cristianos Claro que sí Que no queremos Que estas jovencitas Sean unas buenas jóvenes cristianas O que a rato Se la vayan Con un chorro Maldiviente Y anden las drogas Viviendo abajo de un puente ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que queremos? Si entonces Están ustedes en mí ¿No? De quitarnos esa pereza Levantarnos Ponernos en nuestro lugar Tomar la decisión No voy a dejar que el mundo No voy a dejar que el mundo Me contamine No voy a dejar que nada Me detenga Tome la decisión Y diga Vengo cansado No le hace Estoy quizás enfermo Estoy dolido Pero yo voy a buscar El acta de la presencia De Dios Porque eso es bendición Para mí Y es bendición Para mi ala Están nosotros Hermanos Dios ya está ahí Dios ya está ahí Haciendo el trabajo Pero usted y yo Tenemos que tomar Tenemos que tomar Hermanos Nuestro lugar Amén Tenemos que decidir No contaminarnos Todos pasamos Hermanos Por el valle De la decisión Y esta plaga Viene y ocupa El lugar En el corazón Y luego viene Solamente pensamiento Si no hace bondad No si ya lo voy a hacer Si ya voy a cambiar Si ya voy a ser Diferente Si ya voy a asistir A la iglesia Ya voy a leer la vida Ya voy a orar Ahora si Mañana Mañana Hoy no Mañana Mañana no Es el día de Dios Hermanos El día de Dios Es hoy El día de Dios Es hoy Hermanos Dice la Biblia Que Cuando Vieron Una plaga De ranas A Egipto Dice que Paraón ya estaba Hermanos Ya estaba cansado Tanta Esta plaga Ya no la ha guardado Ya sé que era la de las ranas Si no me equivoco Dice que estaba ya Hermanos No se podía De acordar Porque estaban las ranas Pisaban y luego estaban las ranas Y ellos tenían un Dios rana Adoraban a un Dios Pisaban al Dios Yo no sé que sentían Y estaba cansado Tanta rana por donde quiera Yo no sé que hacer Y cuando salieron las ranas Él se lució Y le dijo a Boisés Tu Dios manda ranas A ver Vengan para acá Los magos Y los Los brujos Y vengan todos A ver Enseñenle A Boisés Que también Ustedes saben Echar ranas Y reproducieron Las reproducieron Los magos De 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 Porque Tienen Otro Cien Otro Millón De ranas Y estaba Faraón Ya desesperado No Para donde camino Para donde me muevo Si piso Piso Las ranas Si me muevo Si voy a comer Ahí salen las ranas Si voy a cocinar Salen las ranas Hermanos Salen por donde quiera Se cansó Y fue y le dijo Moisés Moisés Por favor Dile a tu Dios Que quite esas ranas Ahora por mi Fíjense Moisés pidió A Faraón pidió Moisés Que le pidiera A Dios Que quitara las ranas Quítale Dile a tu Dios Ahora por favor Para que nos quite las ranas Porque ya no puedo esto Ya esto es demasiado Dijo Ok Está bien Yo le voy a decir A Dios Que quite las ranas ¿Cuándo quieres Que te las quite? ¿Cuándo quieres Que ore por ti? ¿Y cuál fue la respuesta De Faraón? Mañana ¿Todo mañana? ¿Todavía quieres Vivir otra noche Con las ranas? Hermanos Padre Cristo ¿Cuándo quiere Que Dios le ayude A que usted pueda Ser libre? ¿El día de hoy O el día de mañana? El día de hoy Hoy es el día de salvación Hoy es el día Que Dios ha escogido Para hacer Tanto diferente En nuestra vida Hoy es el día Que Dios ha escogido Para que usted y yo Podamos tomar La decisión De servir a Dios Pero tenemos Que tomar decisiones Daniel era un joven No era un viejo Padre Cristo Aquí no hay viejos Porque aquí no hay Más de 100 ¿Verdad? ¿Alguien tiene Más de 100? No Entonces es joven Yo apenas llegué A la mitad Bueno ya me pasé Un poquito Ya me da Quien sabe Ya califico Para Señor Y yo I don't know Yo les digo Oh you qualify I do No se si me da gusto Ver la tristeza Le digo Ya podemos ir A Lenis Y ordenar De los Señor Sir ¿Qué sabe? Si no Hemos calado Entonces aquí no hay Viejos hermanos Que hay jóvenes amén, aquí vemos jóvenes y estamos todavía hermanos con la libertad de tomar esa decisión de servir a Dios Dios ha hecho grandes cosas en nuestra vida nos ha rescatado hermanos de la perdición nos ha bendecido en el camino no podemos hermanos dejarlo, no no podemos dejar de servirle, de buscarle tenemos que tomar la decisión y que ese espíritu, esa rama, esa plaga la indecisión de que no estoy seguro si puedo, no sé si va a ir no hermano, en la piel en el vocabulario de Dios no hay, no se puede por si usted no sabía, en el vocabulario de Dios no hay, no se puede, en la Biblia no hay no se puede, el mismo apóstol dijo todo lo puedo, en Cristo que me fortalece, todo lo podemos si lo podemos, pero tenemos que querer poderlo, esa es la diferencia, si lo podemos pero tenemos que querer amén, entonces en el vocabulario Dios no diga eso, diga hermano algo no sé si pueda a mi hermano, cuando alguien me dice no sé si voy a poder ganar de ganar el después, hasta que saque la lengua y diga si se puede, lo suelto pero nomás me dan ganas, me las amanto hermanos, porque como voy a acertar hermanos, eso yo no puedo acertar, que diga no se puede si se puede, no quieres otra cosa amén, se puede hermanos tomar la decisión de servir a Dios, se puede o no se puede claro que si se puede, hermanos entonces tomemos la decisión de que si se puede servir a Dios, si podemos cambiar, si podemos ser diferentes y si vamos a poder ser bendecidos y si podemos ir al cielo, eso es el positivo, porque Dios hermano lo ha prometido pero hay otra plaga, dice que eran cinco ¿cuántas van? apenas van dos la tercera la pereza ¿saben cómo se quita esa pereza? con diligencia la diligencia mata la pereza una persona con pereza no tiene valor de los tiempos ni de las sazones, no valora nada el perezoso le da lo mismo hermanos, que se levante a las seis de la mañana o levantarse a las once de la mañana porque es perezoso amén no le importa si es tiempo de sembrar o es tiempo de cosechar le da lo mismo, porque hay pereza amén y es una plaga hermanos, que está en la iglesia también ni quiere atacar, quiere atacar a la iglesia y quiere controlar la pereza hermanos, hay marotinos hermanos, aquí no hay en esa plaga porque en el marotino llegan todos gloria a Dios hasta los niños los traen así el peinado ya traen el peinado y ahora como vienen los niños que peinado vienen con su peinado así y con un ojo me lo abierto y con otro me lo cerrado por ahí vienen eso es hermanos cuando hemos vencido la plaga de la pereza no tiene control sobre nuestras vidas amén pero hay que seguir hermanos controlando hay que seguir hermanos echándole yo no sé de donde soy le llaman flick hermanos va a ser el flick pero los dos se acuerdan lo vendieron así de un frasquito un peso y luego le llevaron la botella y luego se la ponían la bombilla la bombilla se llama a la bomba a la bomba y a bombillar ¿el banco se acuerdan? sí muy bueno le damos la mano ¿te se acuerdan? los demás no nunca vivieron eso no les vamos a regarle una bombilla ahora ya es más fácil porque ya no vale decir ¿verdad que sí? parece que se acaba de currar el pasaje lo que viste que el veneno aunque sí es efectivo el otro día estaba cayendo una no sé dónde miró una creo que en la iglesia miró una vida negra oh si fue a la iglesia en el comedor y me acerqué era una manchita era una liuda y nomás me vio y se trató a subir y fui a buscar el veneno y le doy con el veneno de esos de galón que venden así en la unico y le pese y como que no ahora se lo suave si quieres que vamos como a los tres a los tres gatillazos se congeló y ahí se quedó le dije a ver con que la termina y se congeló yo creo que sí se murió porque ya se come o me hizo como que se murió pero se paró y yo le dije te vas te vas y no te vas pero ese es líquido ese es líquido hermanos tenemos que condensarle ese veneno hay que darle al hermano hay que comprarle el veneno bueno hay que venir a la casa de Dios hay que llenar nuestra vida con su Espíritu Santo hay que llenar nuestro ser con su presencia y cuando ven hermanos hay que soltarles prellazos decirle gloria a Dios no tienes control sobre mi vida amén porque todo lo puedo a ver todo lo puedo en Cristo que me fortalece amén pues que no lo de lo mismo ay hermanos el culto muy tarde a las 5 de la tarde por favor ya durmió todo el día y todavía llega tarde a las 5 eso déjelo para mi que vengo pisándole como 80 días por hora en el camino ya hasta mi esposa le hace despacito le dice písale vas muy lento písale voy a 65 pero se siente como que va muy despacito ya estoy acostumbrado que le es 80 le digo voy a estar trabajando desde el 80 vas despacito le digo voy a 65 ya 65 ya me da el ticket te vas a 55 pero se le hacía despacito a veces si le tengo que pisar 80 para llegar pero aquí estamos hermanos porque para mi el vivir es Cristo pero no me quiero morir todavía pero va a ser ganancia amén antes de que se me pase no se si lo voy a y ahorita que me acordé hermanos de los de los funerales yo se que nadie se quiere morir no hay aquí un voluntario porque este año todavía hay tiempo para que se muera ser un voluntario todavía faltan dos meses y si no pues entonces ya lo esperamos para el 18 2018 también va a haber tiempo tenemos 12 meses nadie nadie se quiere morir aquí no es ganancia se va con el señor si se arrepintió está bien con el señor pero hablé con una persona este es un comercial hablé con una persona que venden esos paquetes para las personas que se mueren hacen un comercial le dije digo esto me interesa porque hay hermanos en la iglesia que no tienen ningún plan se mueren y nada más tienen un carguazo y dan tamales y lo vemos a completa para enterrarlo y pues no que lo lleven para México usted está para México todavía hay que mandarlo pues como hay que cooperar eso es para ir poniendo botecitos ahí para que nos den la preparación pues no eso no está bueno y yo lo compré y se me hizo bien y me di la idea yo creo que algún hermano podría tener podría interesarse y le pregunté oye pero hay hermanos que son de México o dice también lo puedo llamar a México con eso ahí está el viaje gratis en avión el último paseo así es que si a mí se interesa le dije que iba a volar después con la iglesia hermanos si a mí se interesa van a darles información hermanos el día que usted se lo lleve el señor no queremos andar a hacer tamales amén y dicen amén no le hace que usted diga hermano cuando yo fuera que me lleven para México que lo lleven a donde quiera verdad pero no queremos hacer tamales para que se me lleven pero es un comercial seguimos la otra plaga otra plaga hermanos es la de la apatía y esa plaga se mata con el entusiasmo amén la Biblia dice no paguéis el espíritu hay que mantener hermanos el fuego ardiendo la Biblia dice que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto encendieron la llama hermanos y esa llama estaba encendida de día de noche y el fuego del Espíritu Santo debe estar encendido en nuestras vidas de día de noche Padre Cristo gloria a Dios gloria a Dios enciende el fuego en milis una alabanza es que se ha apagado el fuego el fuego del Señor hermanos nos ayuda a purificar nuestra vida nuestros pensamientos si necesito hermanos el fuego estar ardiendo pero la apatía lo apaga hermanos gloria aleluya tengamos una palabra que he dicho antes es como las cuando apagamos las bombillas en México se acuerdan yo como ellos en México le ponía la mano arriba y que pasaba se ahogaba y se apagaba se apagaba la llamita y por más que le dieran empezaba a humear la humeaba toda la bombilla y se apagaba la luz ya no había luz y es lo que pasa hermanos con la patilla viene y apaga el fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas y no podemos permitir eso entonces tenemos que estar siempre sirviendo a Dios con entusiasmo porque cuando hermanos hablamos de entusiasmo significa que Dios está dentro de nosotros y eso es el que nos da ese entusiasmo es el que nos anima es el que nos da la fuerza es el que nos da la energía el mundo alrededor nuestro hermanos están muertos en sus delitos y pecados pero la iglesia hermanos tenemos que estar siempre en el fuego encendido el mundo hermanos está perdiendo y necesita de Cristo la droga nos está matando los vicios hermanos se lo están consumiendo la brujería también los está matando el pueblo de Cristo la gente no sabe están perdidos completamente y la iglesia no podemos estar sentados en apatía y dormidos tenemos que estar conscientes hay personas hermanos que van a venir y han venido hermanos que hay esos espíritus que lo están controlando y no pueden salir pero la iglesia tenemos que estar firmes para orar por ellos estar hermanos atentos y clamar a la voz y tocar la puerta del cielo que el Señor les haga libres el mundo necesita ser libre y la iglesia hermanos estamos aquí para ayudar a esas personas porque Dios nos ha puesto aquí en este lugar con ese propósito de que el mundo sea salvo amén y no podemos estar ahí con los brazos cruzados hay que hablarles de Cristo hay que hablar por ellos si hubiera visto ustedes los hermanos que fueron ayer de ahora todas esas almas que fueron ahí Dios más está pasando a testificar no sabe ni cómo saludar ni cómo hablar pero sus palabras lo dicen todo y eso es exactamente lo que Dios quiere hermano que la iglesia hagamos lo hemos hecho aquí lo vamos a seguir haciendo amén vamos a tener un culto el 5 de noviembre ¿cuántas cobijas quedan? nomás quedan dos cobijas vamos a hacer un culto hermanos no sé si vamos a hacer las cobijas o vamos a hacer otra cosa pero vamos a usar el poder de Dios eso es lo que vamos a usar de una manera u otra hermanos vamos a aclamar pero la iglesia tenemos que estar hermanos no podemos estar en la patilla ahí sentaditos nomás conformes no tenemos que estar activos en acción orando ayunando pidiéndole a Dios llamando la gloria de Dios hermanos tocando la puerta del cielo para que cuando esas personas vengan el Señor les haga libres el mundo necesita ser libre y la iglesia hermanos el Señor los ha puesto aquí con ese propósito amén ¿cuántos han hecho libres del Señor? ahora el Señor quiere ser libres a otros hay que traerlos a la iglesia ven de la casa de Dios si pero que ustedes salen ese espíritu de apatía de esa plaga que viene y estamos todos conformes no pues ya soy sardo ya no necesito pues quizás usted necesite si necesite porque lo está diciendo cree que no necesita necesitamos hacer la obra de Dios a las personas necesitan a Cristo ¿cuántas personas no conoce usted que necesitan a Cristo? yo creo que más de cinco usted conoce más de cinco imagínese si esas cinco usted ora por ellas y dos vienen hermanos eso usted está salvando dos generaciones se están ayudando a que el Señor venga a esas generaciones y sean transformadas cambiadas y entren al reino de Dios y el reino de Dios hermanos sigue creciendo y el Señor hermanos el Señor debe salvarnos debe ser salvos Él se encarga de los hermanos no se preocupe usted no las traigan Dios va a ser lo demás amén pero la iglesia no podemos estar hermanos con los brazos cruzados y esa es una plaga hermanos que ataca a la iglesia el mundo no puede salir de esos vicios la gente no sabe andan buscando sin encontrar van a que le lean la mano van a que le lean las cartas van a que le lean la cuenta del banco y ya nomás leyendo la cuenta del banco y él se las exprime pues sí porque no sucede nada si que le lean las cartas pues cuántos iban a que le lean las cartas nadie iba a que le lean las cartas no tenga vergüenza si iba a que le lean las cartas ahorita yo le voy a leer unas cartas también pero las de la apóstol Pablo me venga conmigo cuánto le cobra por cuánto cobra hermana por leer las cartas a ver doscientos pesos quinientos pesos no pero aquí en Estados Unidos aquí quinientos dólares quinientos dólares hermanos yo voy a empezar a leer las cartas los domingos para pagar por aquí la iglesia le voy a leer la carta de San Pablo hermano y las personas están buscando hermanos y encontrar la respuesta y la iglesia no podemos estar con los brazos cruzados amén por último agárrese póngase el cinturón no pongas el casco la última la última plaga es el malgastar se meten a la tienda y para que lo saquen se lleva la tarjeta yo por eso le doy las cartas amén hace triste y va y voy a comprar esto ya les he dicho hermanos ¿a cuánto les gustaría ir con los yarseos? nadie le gusta aquí va a tener un yarseo nadie le va a dar los yarseos yo por eso he dicho que los yarseos ¿qué es un yarseo? la basura ¿qué venden en el yarseo? basura basura que alguien no quiere y lo va a vender eso es a mí ya no me sirve esto yo lo voy a vender ahí tenemos una silla sabemos que queremos vender por si alguien les interesa no te verás por eso es la basura pero alguien vende lo que ya no les sirve y anda malgastando dinero que no tienen amén y que porque están especial y las tiendas hermanos que son también también listos y le dicen lléveselo dos por uno y les une el precio lo doble y ustedes dicen que oferta está a mitad de precio yo no me quiero nada de esas cosas yo no me quiero nada de esas cosas que dicen que está a mitad de precio y ya le subieron el precio para dárselo a la mitad está descuento 70% es mentira eso es desperdiciar hermanos y no podemos desperdiciar tampoco el tiempo cuando se malgasta el tiempo en cosas que no nos benefician cuando se malgasta el tiempo y malgastamos el tiempo de nuestros hijos que no nos está beneficiando si usted quiere saber si está malgastando el tiempo está fácil lo voy a dar la clave nomás fíjese lo que usted hace cuando no está en la casa de Dios cuando no está atendiendo las cosas de Dios eso que usted está haciendo le está beneficiando a sus hijos si o no le está haciendo un bien a sus hijos para el futuro eso le va a ayudar para que sus hijos sean buenos hijos de Dios buenos cristianos buenos hijos buenos padres si es sí pues está bien pero si no usted fíjese usted usted ahí autotanifique a veces los traemos ahí en lugares donde no debemos andar y estamos malgastando el tiempo va a ser gris hermanos Dios bendiga a las jovencitas que fueron a a Shaft que fueron a esa semana ¿no? ¿Ven? Adeleno que fueron a Adeleno ¿Amen? A ver las jovencitas las que fueron a los niños ¿Les gustó? ¿Te gustó bien? ¿Te gustó bien? Déjenme ver a los niños Déjenme ver ¿Uno? 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 1, 2, 3, 4, 5 ¿Te gustó? ¿Cuánto? ¿Cuánto? 3, 4, 5 Solo 5 6 Fueron seis jovencitas ¿Cuántos se acuerdan que fueron? ¿Invirtieron? ¿Cuántos invirtieron? A ver los papás ¿Ya ni se acuerdan? Cuando usted vio feliz Sí, porque no se acuerdan Es una inversión que sabe uno Que es bien invertido, no es malgastar Eso no es malgastar Lo que usted mire Padre de familia que usted llevó a sus Mandó a sus jovencitos, a sus niñas Esa fue una inversión donde usted no malgastó Usted lo usó para bien Porque les va a beneficiar Les fue de bendición ¿Quién quisiera venir otra vez? ¿Quién va bien? ¿Por qué? ¿Te gustó? ¿Sí? ¿Te gustó? ¿Qué les dijeron? ¿Que esos de son qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Y qué? Son princesas Y es exactamente lo que ellas son No son otra cosa Son princesas Amén Amén Eso es hermanos Y que ellos deben de tenerlo en su mente Y en su corazón Amén Usted y yo en nuestra mente Nuestro corazón Nosotros no somos cualquier cosa Somos hijos de Dios Y no vamos a malgastar Ni nuestro dinero Ni vamos a malgastar nuestro tiempo Porque el tiempo hermanos Que lo vamos a aprovechar En las cosas de Dios Amén Tenemos que hermanos Empezar ¿Sí? Tenemos que empezar a buscar Las fugas Tenemos que cerrar esas fugas Hermano Empieza a cerrar las fugas Yo no puedo cerrarlas de su hogar Hermano Usted tiene que ver eso Usted tiene que ver con su casa Esto que estoy haciendo Esto que Mis pensamientos Mis actitudes Le están beneficiando a mi vida personal Como cristiano La de mi familia La de mis hijos ¿Sí o no? Si no deténgase poquito Busquen la fuga ¿Dónde está la fuga? ¿Qué pasa? ¿Qué plaga me está atacando? La de la patria La de la pereza La de la decisión No tomo decisiones No me va a gastar más tiempo ¿Qué es lo que está pasando? Deténgase poquito hermano Deténgase Si deténgase Usted se deténgase Y diga Señor Ayúdame Ayúdame Que estoy mirando A ver qué es lo que tengo que hacer Estos cambios Los tengo que hacer Háganlos Tome la decisión Y haga esos cambios No siga caminando Porque está yendo al abismo Se está llevando su familia al abismo El Señor está esperando Los colombianos abiertos Y Él quiere que usted y yo Seamos salvos Él quiere que usted y yo Nos guardemos limpios Él quiere que usted y yo Nos vayamos al cielo Amén Amén Cuéntense quién irá al cielo A ver pónganse de pie A todos los que quieran ir al cielo Hermanos que Dios nos ayude Que Dios nos ayude A estar conectados Con las cosas de Dios Yo quiero invitarle Miren Esa es la Biblia Dice la Biblia que Cuando el apóstol El profeta Elías Vio la indiferencia del pueblo Que cómo es posible Que estaban ellos Adorando a los Baales Oí, leí un Un escrito No sé, me acuerdo Lo vi Y me llamó la atención Y dije ¿Qué verdad es eso? ¿Qué dice? ¿Qué dijo un satanista? Dijo nosotros los satanistas Ni adoramos Ni nos acercamos Ni hacemos nada De las cosas que hace Jesús Nada Sin embargo Los cristianos Dicen que son cristianos Pero ellos sí nos imitan Y dije ¿Qué verdad? ¿Qué peligro? Para nosotros Ellos no hacen Ellos no cantan un coro No hacen una oración Porque ellos son fieles A su Dios Y nosotros Porque si queremos Andar haciendo Las cosas del mundo Porque si queremos Hacer las cosas De Satanás ¿Por qué? Por eso dice la Biblia Que Elías El Señor no mandó A Elías A que fuera A cortarles la cabeza A aquellos profetas falsos De Bahán No lo mandó No le dijo Ve y rétalos Y cortales el pescozo A todos los malos Estos mentiosos Bueno mandó Dice la Biblia Que El sintió Un celo De mirar Dice ¿Por qué Estos Están Sirviendo Y adorando A los baales Cuando conocen Al verdadero Dios Y sintió Un celo Por dentro Hermanos Si yo me imagino Que haber sentido Un fuego Al dentro Un coraje Así De esos De los Que se puso Y lo retó No le interesó Les dijo Al pueblo ¿Hasta cuándo Van a claudicar Entre los pensamientos? Y le dijo Al rey ¿Sabes qué rey? Yo te reto A estos profetas Son falsos Y empezaron Usted conoce La historia Pero lo que yo Me quiero Enfocar Es en eso Que cuando llegó El momento De que Elías Demostrara El poder De Dios Y lo que Dios Hace Dice la Biblia Que ahí Estaba El 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 lugar De sacrificio El holocausto Ahí donde Antes El pueblo Recibía Y bajaba La gloria De Dios Y os miraban Pero ahora El holocausto Estaba destruido Estaba descuidado Estaba lleno De polvo De larañas Estaba desanivelado Estaba desconfuesto Porque el pueblo Lo vio olvidado Y empezaron A adorarnos Baales El Dios Del fuego Mentiras Del Dios Del fuego Estaban por atrás Con un lente Y los Seguían En el Dios Del fuego Y estaban Préndale Préndale Y ahí está la gente Miraban Que suerte el fuego Y salían La estapa Y salía fuego Por la boca Hermanos Ya estaban atrás Con el fogón Estaban engañando A la gente Estaban El pueblo De Dios Siendo engañado Y ellos Siendo ¡Oh! Sale fuego Pero cuando Los retó Dicieron Aquí enfrente No se me pongan Ahí atrás Aquí los quiero ver Aquí Aquí Y ahí están danzando Usted conoce La historia Pero cuando Llega el momento De que Elías Les demuestra ¿Qué es lo primero Que tuvo que hacer? ¿Qué es lo primero Que hizo? Primero Acomodó Aquel altar Las piedras Esta otra Va acá De este lado No Esta Y esta Va acá De este lado Y ahí está Acomodando Las piedras Y las trae O en su lugar Ahora sí Ahí está Acomodadas Las doce piedras Alrededor Yo no sé Cómo están Las piedras De su De su altar Se andan regadas Por allá ¿Y sabe por qué Se regan? Porque las descuidamos Ya nos da lo mismo No voy a la iglesia Pues ok Me quedo aquí Y empieza Ahora no voy a ir Las doce Hasta aquí Flor azul Está aventando Que pro templo Que pro templo Ni que ocho cuartos De ese mi abuelito Avienta dos piedras Y cómo va a bajar Hermano La gloria de Dios Si está ahí Todo desordenado ¿Cómo se va a manifestar Ahí si no hay un orden? No puede Hay que ordenar Hay que acomodarnos Hay que acomodar Las piedras Ya que estén ordenaditas Ya está acomodado Ahora sí Está acomodado Delante de los ojos Del pueblo de Israel Acomodó Aquel profeta Aquellas piedras El altar está listo Ahora sí Y si el altar No está listo Hermanos El juego La gloria de Dios No va a suceder Nada va a suceder En nuestras vidas El altar De nuestra vida Personal Tiene que estar listo Tiene que estar acomodado Tiene que estar en orden Tiene que estar alineado Alineado Por eso la Biblia dice En el salmo Dice que Ya no recuerdo Dice que corre Sobre la barba La barba Así es la gloria de Dios No baja No baja No baja los lados No baja directo No podía suceder Nada ahí Algo de ustedes Se ha visto caer Fuego del cielo Yo no he visto caer Y sabe lo que sucede Empieza la iglesia A alabar a Dios En otras lenguas Empieza la iglesia A glorificar En nombre de Dios En otras lenguas Yo he visto caer En el fuego del cielo Usted ha visto caer En el fuego del cielo Pero no hemos podido Valorizar ese Es el fuego de Dios Cuando cae En mi nombre Dijo el Señor Hablarán en otras lenguas Y dice que al día En frente de los seres Estaban unánimes orando Cuando un viento recio Sofló por aquel lugar Y todos fueron llenos Del Espíritu Santo Y hablaban en otras lenguas Según el Espíritu Les daba que hablase Y la iglesia Cuando empieza a hablar En otras lenguas Ha caído el fuego Del Espíritu de Dios No va a caer el fuego Si están las paredes alineadas El diablo se está volando Aline sus piedras Dice que el profeta Como dice Las piedras Y dijo Ven préstenme una palita Me empezó a hacer una salga Y póngale agua Póngale agua Hermanos Cuando usted y yo Nos ponemos a alinear Con el Señor Podemos retar A cualquier demonio Podemos retar Al mismo diablo Podemos retar A cualquier Espíritu Y el fuego de Dios Va a caer Y va a descender Y el Señor Va a responder A nuestras oraciones Él estaba confiado El profeta estaba confiado No tenía ningún problema Aquí está como Ahora sí Señor Ahí está Ahora sí Israel Mira Mira tu vida Ahora Ordenala Y cuando llenaron de agua Dice que llenaron Aquí lleva una salga Y llenaron de agua ¿Ves cómo es la historia? Que la de agua se tiraba Una oración tan sencilla Pero llena de poder Responde Y Eva responde Para que este pueblo Conozca que tú eres Dios Que hay un Dios En Israel Padre Cristo Usted hermano Examínese Yo no lo voy a decir Usted está mal Este derrobo No le va a apuntar a usted No Usted examínese Y diga Yo estoy Necesito alinear esta piedra Yo necesito acomodar esto Porque si no está cayendo Fuego del cielo Entonces algo está pasando El fuego del cielo Tiene que derramarse Luego Lo va a hacer hablar En otras lenguas Entonces usted va a decir Yo he visto caer el fuego del cielo Porque si no hemos visto caer ¿Verdad que si lo hemos visto? Esta mañana cayó el fuego del cielo Y yo no voy a decir Yo pude ver el fuego Que estaba cayendo ahí Mi hermano se manifestó En las personas nuevas Hasta ahora En las personas que Por primera vez Estaban ahí Aline su vida Acomode las piedras No necesita No se puede ir a Jani A ver Jani A ver tu viejo No Usted Las jovencitas You need to line up Your life With God You want great things To happen in your life You need to line up With God You need to stop Doing wrong You need to stop Lying with that You need to stop Doing the things Of the world You need to start Doing the things of God Gloria a Dios Stop Stop Hay que debarrense las cosas Y empezar Hacen las cosas En esta noche Vamos al fuego del cielo Mira descenderse Real Pero va a suceder Solamente si usted Aline Su vida Aleluya ¿Cuantos están listos Para alinear su vida? Exhala Y si le ha faltado Dios Pítale perdón Aleluya Todavía hay oportunidad El día que el Señor Recoja su espíritu Y se lo lleve El que depositó En su vida Ese día se termina La oportunidad Ya no hay oportunidad Ahorita si hay oportunidad Aleluya El altar está abierto Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Con todas mis fuerzas Te adoro a ti Con todas mis fuerzas Con todas mis fuerzas Te adoro a ti Te adoro a ti Te adoro a ti Eres tu Eres tu Aleluya Aleluya Te adoro a ti La pacesa Te adoro a ti Te adoro a ti Te adoro a ti Yo vivo para ti en cada partida, que te salga bien para ti. Yo vivo para ti en cada partida, que te salga bien para ti. Yo vivo para ti en cada partida, que te salga bien para ti. Yo vivo para ti en cada partida, que te salga bien para ti. Yo vivo para ti en cada partida, que te salga bien para ti. Yo vivo para ti en cada partida, que te salga bien para ti. Yo vivo para ti en cada partida, que te salga bien para ti. Yo vivo para ti en cada partida, que te salga bien para ti. Yo vivo para ti en cada partida, que te salga bien para ti. Yo vivo para ti en cada partida, que te salga bien para ti. Yo vivo para ti en cada partida, que te salga bien para ti. Yo vivo para ti en cada partida, que te salga bien para ti. Yo vivo para ti en cada partida, que te salga bien para ti. Yo vivo para ti en cada partida, que te salga bien para ti. Yo vivo para ti en cada partida, que te salga bien para ti. Yo vivo para ti en cada partida, que te salga bien para ti. Yo vivo para ti en cada partida, que te salga bien para ti. Yo vivo para ti en cada partida, que te salga bien para ti. Yo vivo para ti en cada partida, que te salga bien para ti. Yo vivo para ti en cada partida, que te salga bien para ti. Yo vivo para ti en cada partida, que te salga bien para ti. Yo vivo para ti en cada partida, que te salga bien para ti. Yo vivo para ti en cada partida, que te salga bien para ti en cada partida, que te salga bien para ti. Yo vivo para ti en cada partida, que te salga bien para ti en cada partida, que te salga bien para ti. Así, oh, la misericordia, todo su ángel es tuyo, yo quiero mejorar para que te echaras tú. Que grande mi corazón, que nunca viví, te quiero mejorar para que te echaras Que grande mi corazón, yo quiero mejorar para que te echaras tú. Que grande mi corazón, que grande mi corazón, Levanta mi vida, que te doy mi voluntad a ti, con lo que soy Señor, cuando tengo el suyo, yo quiero de más para que te estás tú.